Universidad del Valle de Guatemala, excelencia que trasciende. En las acciones académicas en las que participé cuando recién empezaba mi carrera, recordé por supuesto las porras de mi familia en el público, pero ante todo recordé dos compromisos que hice en ese entonces y que yo creo no fui plenamente consciente de haberlos hecho. El primero, trascender haciendo lo que me gusta. Y el segundo, poner mi sello personal de calidad a cada cosa que hago. Por eso agradezco sinceramente la invitación que me hicieron, por las emociones que me han hecho revivir, por la oportunidad de visitarme a la gente el pasado y de compartirles mis reflexiones que espero que también orienten las suyas. En esa primera ceremonia de distinción en las acciones académicas, reflexioné que era un hito en mi vida. Y por eso, luego de felicitarlos porque se convirtieron los protagonistas de esta tarde, yo quiero también invitarlos a pensar cómo el día de hoy marca un hito en su vida. ¿Cuáles son esos propósitos que tienen para su vida profesional? ¿A qué se van a concometer con ustedes mismos hoy? Porque ustedes nos tienen aquí congregados para celebrar la manera que nos están demostrando sus cualidades y sus cualidades. Quiero que piensen qué hicieron para merecer estar hoy aquí. Ojalá que para todos estar aquí sea por añadidura. Sí, recibir este conocimiento debiera ser una consecuencia natural de haber hecho con sumo cuidado todas las cosas que hicieron en el siglo académico pasado. Los tiempos, los premios, ese diploma de distinción académica que van a llevarse hoy, todos los reconocimientos jamás son un fin en sí mismo. Ocurren por añadidura. Son solo mecanismos que los seres humanos hemos diseñadores humanos hemos diseñados para reconocer y celebrar la voluntad, la voluntad de dedicar tiempo y esmero a una causa verdaderamente profunda. También, claro, son un mecanismos para reconocer el compromiso serio que cada persona hace por sí misma de hacer nada menos que lo mejor. Nada menos que lo mejor en cada momento de su vida. Estos reconocimientos honran a quienes han demostrado que saben cómo superarse a sí mismos y que lo hacen constantemente. Porque en cada momento, cada momento de nuestras vidas podemos hacer lo mejor que el momento anterior. ¿Qué se necesita? Ustedes hoy reciben una distinción académica porque han demostrado tener disciplina, han demostrado, han demostrado, han demostrado esforzarse, conocerse a sí mismos, tener fuerza de voluntad. En fin, muchas virtudes que hacen que una persona supere sus propias capacidades. En el plano académico, hacer lo mejor en cada momento, ¿qué significa? ¿Qué significa? Significa comprometerse plenamente con su aprendizaje. Significa aprender reconociendo que todos somos una fuente amplia de saberes. Entonces, piensen en los libros, en los artículos que leen, en las conferencias que escuchan, en las anécdotas que les compartan sus maestros, en las mismas experiencias que sus compañeros les cuentan. Aprender en el intercambio es lo que nos nutre. Por eso, entregarse plenamente al aprendizaje también significa convertirse en un manantial de ideas que puedan compartir y con el que ayuden a construir colectivamente. Hacer lo mejor en un proceso de formación significa destinar tiempo al propio crecimiento. Pero no es solo crecer y ser mejor por el simple hecho de hacerlo, no. Es ser mejor con un propósito. Se trata de estar conscientes de lo que sabemos y de lo que aún no sabemos y queremos averiguar y queremos aprender. ¿Por qué? Porque tenemos razones potenciadoras que nos impulsan y nos alientan a vencer cualquier dificultad. Por eso hay una pregunta. ¿Para qué han aprendido? Piensen en motivos fuera de ustedes mismos. Piensen en motivos en esferas en las que seguramente ya le están incluyendo o en aquellas en las que les gustaría incluir. Esos son los motivos verdaderamente fuertes para perseverar. Hacer lo mejor cuando se aprende significa que reconocemos que todos, fíjense, todos somos gracias a otros. Y por lo tanto también significa agradecer, agradecer por lo que los otros nos dan y cómo agradecer transformándolo y devolviéndolo con valor añadido a los demás. Piensen ahora que es de lo que hicieron en los últimos semestres, demandó tiempo para adobinarlo. Pero contribuyó, aunque haya sido en una mínima parte, aunque haya sido de manera indireta, a que otros también fueran mejores. Para los depraireanos, la búsqueda de la excelencia no es un fin en sí mismo. A nosotros nos sirve para trascender en el servicio de los demás. Somos conscientes de que todo lo que hacemos tiene impacto en la sociedad. Por eso les digo que cuando se retan, ustedes mismos a hacer cada mínima cosa que hacen con el mismísimo esfuerzo y empeño que pondrían en hacer una gran obra, una obra maestra. Su atención se concentra y se dirige a encontrar maneras de conocer y de conocer mejor. Y entonces, cuando eso sucede, se van a sofrir de cómo una cosa les lleva a otra y a otra y se vuelven a inspirar, que va poco a poco ampliando y multiplicando sus competencias. Mi deseo este día es que mantengan claro ese sello personal de calidad que quieren imprimir en todo lo que hacen. Piensen en que cada uno de ustedes aporta un valor único. ¿Qué cualidad quieren ustedes que los demás reconozcan en cada una de sus acciones? ¿Cómo quieren ser vistos y recordados? Estoy segura que manteniéndose hábitos de aprender, de sumar, de compartir, no solo hoy, sino en muchos momentos de su vida recibirán más reconocimientos. Agradezcanlos, agradezcanlos, disfrútenlos, compártanlos con las personas a quienes más aman, pero ante todo, nunca hagan que ellos sean la razón de sus esfuerzos. Nunca hagan nada por esperar reconocimiento. Simplemente aprendan, construyan, devuelvan y agradezcan. Todo lo demás viene por añadidura. Los felicito sinceramente.